El Gobierno de Aragón publicará una convocatoria en los próximos días para apoyar iniciativas empresariales en la cuenca minera turolense. La dotación girará en torno al millón y medio de euros. Así lo anunció este viernes el consejero de Industria del Ejecutivo Autonómico Arturo Aliaga durante su visita a varios proyectos que han sido financiados con el Plan Alternativo de la Minería de Aragón. El objetivo de estas ayudas es suplir la ausencia de fondos del Plan Estatal del Carbón desde 2011. Este año se ha firmado un Plan Miner pero hasta que arranque las convocatorias en el 2014 el Departamento de Industria con el Instituto Aragón de Fomento vamos a crear una convocatoria nueva para apoyar proyectos empresariales para sustituir a la extinta convocatoria del antiguo Plan Miner y eso en los próximos días haremos la convocatoria pública. El consejero ha firmado el convenio con el alcalde de Castellote Ramón Millán para financiar la segunda fase del Polígono Industrial Portal del Maestrazgo. Con respecto a la continuidad de la central térmica de Andorra Aliaga sigue confiando en la competitividad de la infraestructura como garante de la inversión de más de 200 millones de euros. Yo tengo que confiar en que las propias características técnicas de nuestras minas, nuestro carbón y las propias características técnicas de la central hacen que estemos en una buena posición para que en el futuro MIS energético con carbón de España esta sea una de las centrales claves del sistema. El consejero ha visitado el polígono La Fuensalada de Calanda, el polígono Puerta del Maestrazgo de Castellote y el centro de Día de Alcoriza. Por la tarde visitó el balneario de Ariño.